hola hola mis estrellas y mis estrellitas bueno pues aquí entrando a my café vamos a ver si nos deja entrar porque ha estado fatal la conexión ayer intenté entrar y la verdad me mandaba a cada rato aquí me cambié de lugar vieron porque es que hay un vecino que está con la música todo volumen pero a todo volumen y canciones así como que deprimente canciones que me están haciendo llorar y no quiero estar triste estoy muy feliz a pesar de las circunstancias a pesar de todo porque gracias a dios ya me pasó el dolor de cabeza ya estoy mucho mejor ok entonces este ayer quise entrar de verdad repartirles el premio y no me dejaba y no me dejaba y era una cosa de que me votaba y me decía que estaba en mantenimiento y no sé qué y que mi conexión de internet no estaba y saben yo cómo me doy cuenta cuando mi internet está malo porque tengo calzroyal y calzroyal necesita que esté bien el internet para poder entrar entonces yo me meto a calzroyal y veo que entra perfecto entonces digo si calzroyal está entrando perfecto no es posible que sea mi conexión de internet porque calzroyal es como mi mi test como que el que el que hace el test del internet porque calzroyal como es en vivo y jugando al así en vivo y a todo color pues claro que necesita que el internet esté bien no bueno mis amores me preguntan y una cosa que ya no voy a contestar así que por favor tómela en cuenta ya no la voy a contestar que porque tengo regalos que porque tengo diamantes que porque si soy hack esas cosas ya no las voy a contestar porque ya las he contestado varias veces y yo creo que no es necesario que pregunten llevo tres años jugando llevo acumulado varias cosas juego me gusta ahorrar me gusta acumular me a veces cuando tenía trabajo cuando trabajaba ahorraba un poquitín y lo iba ahorrando iba ahorrando mi dinero propio dinero real y de ahí pues ya que me compraba un paquetito o me compraba algo no entonces por eso tengo por eso tengo bastantes recursos porque fui comprando por eso soy vip por eso todo eso pero ahorita que no tengo trabajo no he comprado nada no he invertido en nada no no tengo dinero o sea nada aparte de las enfermedades que he tenido y todo lo que me ha pasado la verdad que he pasado situaciones críticas pero gracias a dios estamos de pie y le digo a aquellas personas que me querían me quieren ver mal y me desean mal y quieren quitarme lo que es mío pues te digo corazón te digo mi vida que no vas a poder porque todas tus malas vibras te las devuelvo ay perdón me salió no era una broma la verdad es que hay muchas personas que escriben cosas feas pero les deseo lo mejor sinceramente les deseo lo mejor que les vaya súper bien en la vida y que todo lo que deseen para los demás se les se les vaya para otro lado que no se les duplique a ustedes pues hay de verdad es que a veces a veces tenemos ese lado así pues no porque hay gente de verdad que hay gente que hay que hay dios benditos no queremos arcarlos así como sí no qué tal o sea qué tal en tercer lugar qué tal fatal no fatal y eso que entré en entré y logré hacer algo logré hacer 40 mil copas logré hacer algo hice las cinco tareas doradas así hasta si me gasté todos mis recursos todos así que tengo que repartir el premio bueno el premio miren si les llega a pasar de que como a mí que llevo dos premios dos premios entonces aquí tengo este y tengo este entonces los tengo que repartir hoy porque si no viene el tercero y ya se me borra aquí entonces tengo este y tengo mil y tengo 700 ok mil aquí lara lidi y estén lo voy a repartir son segundo lugar bueno le toca aquí a varias personas y aquí como tenemos en tercer lugar pues que ni 700 diamantes nada más les toca a irini cristia cristina lidi estén lara ok y aquí pues si les toca hasta acá a alisa café a cristina efe a todos estos les toca pero ojalá podamos subir a liga diamante porque pues ahí si se gana un poquito más y podemos luchar más verdad así que mis amores por favor mis vidas no estén pensando cosas negativas en la vida piensen positivo no enviden a los demás al contrario cópiales mire a mí me copiaron mi nombre estrella fugaz hicieron pueblos varios pueblos de estrella fugaz yo no me molesto por eso porque me halaga me hace sentir súper bien que quieran copiar mi nombre lo que no me gusta es que inventen cosas de mí que no son ciertas yo casi no platico por whatsapp yo casi no hablo yo casi no no soy de las que está pegada y chateando no solo chateo cuando veo que cuando veo el chat y nadie ha respondido pues ya respondo pero normalmente en el chat siempre va a haber alguien que les va a contestar mis amores siempre porque hay gente ahí muy buena muy amable muy decente muy educada y también hay relajistas bromistas hay hay cotorreo hay buena onda también hay miles de stickers cuando quieran stickers ustedes entren a mi grupo de whatsapp y obtendrán los mejores stickers del mundo aparte de eso depende de los stickers no si tú quieres stickers groseros hay si quieres stickers decentes hay quieres stickers amorosos hay ok ahí me gustaría poder encontrar aquí a chloe pero no la ha hecho es que yo estoy media ciego y ella media rubia así como que yo como las rubias las rubias son bien bonitas no es cierto no es cierto estoy bromeando estoy bromeando mira es que hay mucha rubia acá en my café entonces se me perdió esta muchacha al final su novio va a venir a salvar la del fantasma max me prometió que estaría aquí pronto por cierto aquí está cuentele lo del fantasma si lo hago yo me creerá no me creerá porque una vez le gasté una broma así donde está mi amoroso alemán hermoso max ah porque él salió él se él tiene los tirantitos así tipo alemán él salió en un october fest en un october fest él salió y la verdad que fue y tiene su cinturoncito alemán este es un alemancito rico hola max me alegro de verle gracias chloe me dijo que ocurrió algo increíble ha vuelto a perderse perdese siguiendo el gps se topó con un fantasma chloe dijo exactamente lo mismo cuando vio una medusa la primera vez es esta vez no puede ser una medusa todo ocurrió en una casa vieja vaya entonces voy a hacer un cazafantasma necesito un traje especial una aspiradora potente le deseo suerte y vuelva con el juguete de ana anda un mosquito picándome el brazo ay no lo puedo matar eh sí si chloe también lo mencionó prepare 18 pedidos con ella mientras soluciono el problema del fantasma 18 pedidos cuántos llevo creo que llevo 16 17 me falta uno me falta uno no voy a saber lo del fantasma y no he recibido mi segundo pedazo de tarta voy más lenta que una tortuga pero segura porque acuérdense que la tortuga es lenta pero llega segura a su fin a su destino a su meta así que yo prefiero ser una tortuga llegar a la meta que ser un una rápida y no llegar y llegar corriendo raspones y caídas y todo mejor no el que corre más rápido no es el que llega primero recuerden así que mis amores espero que mañana 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 tenemos un en vivo para preguntas preguntas sobre my café preguntas sobre la actualización preguntas sobre lo que ustedes quieran saber sobre my café yo se las voy a contestar mañana a partir de las 4 de la tarde en un en vivo que les voy a hacer mañana viernes así que 4 de la tarde de horario méxico así que si ustedes están en otro país chequen su horario para que nos podamos conectar y podamos platicar súper padre súper chévere súper rico y podemos ahí echar unas bromillas juntos y bueno mis amores este video es cortico pero seguro así que les deseo que mañana inician un festival súper chévere súper rico y que les vaya muy bien que queden en primer lugar recuerden que a pesar de las circunstancias hay que seguir sonriendo porque el regalo más bonito que le puedes dejar a una persona es tu sonrisa y sobre todo de tu sonrisa mostrarle a los demás que no te van a afectar que a pesar de lo que escriban digan o publiquen y todo no no van a afectar tu vida entonces sé más fuerte sé fuerte como yo lo fui a mí me estaban afectando mucho algunos comentarios pero decidí levantarme y decidí no hacer caso y seguir adelante mis amores así que para lo de repartir premio antes de que me vaya antes de despedirme vayan a google y ahí ponen my café calculator así calculator con t y ahí les va a salir la opción le pican y hay varias opciones para repartir el premio mis amores ok ahí tienen que ir especialmente ahí bueno mis amores espero que este video les guste y sea de su agrado y la voz sexy de max les haya gustado buen día y que lo pasen súper rico y les deseo todo 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 lo bueno y lo positivo que trae el universo para ustedes que dios me los bendiga me los cuide y me los proteja les mando un beso de enorme recuerden que son la otra parte de mi corazón no olvides suscribirte gracias gracias gracias